Hermano, este es lo más profundo de mi corazón, es dedicada para ti, esta canción. Si pudiera regresar el tiempo que feliz sería, aferrarme como nube al viento que no es fantasía. Hoy si pudiera abrazarte mi hermano, no te soltaría nunca más, el destino es cuela al separarnos y de realidad. A mi mente llegan los recuerdos que pasamos juntos, hicimos una y mil travesuras, era nuestro mundo. Esas horas cuando jugueteabas me llenan mi mente de tristeza, que tú te fuiste, pase el tiempo y tú ya no regresas. En la vida se quedan cosas por decir, que te amamos y del pecho no vas a salir, que te extrañamos y que nuestro corazón de siempre vivirá. Quiero que sepas, que siempre vivirás en la mente y en los corazones de quienes te queremos. Hoy tu familia toda reunida llora tu partida, triste decir adiós con una lágrima, ¿quién querías? Y despedir con un amargo llanto que se va, y que no te deja un triste vacío, pues no volverás. Yo no podía faltar en este día de tu despedida, viajé tan solo por poder mirarte, pues yo te quería. Hoy te has marchado y me he estado volviendo mucho el corazón, con gran tristeza hoy en tu familia decimos adiós. En la vida se quedan cosas por decir, que te amamos y del pecho no vas a salir, que te extrañamos y de nuestros corazones siempre vivirás, que de un vacío en nuestra alma que nadie lo llenará. Y para todos los amigos que han perdido sus seres queridos, reciba un cordial saludo de su amigo, Pablo Alvarado, el misterio. Y para todos los amigos que han perdido sus seres queridos,